Un gusto volver a encontrarnos, un nuevo capítulo de esta intención que tenemos de mostrar a la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán. Pero junto a este programa también hay una hermosa revista y estaba ojeando este número en el que es un informe de gestión del año 2009-2010. Es un completísimo informe con excelentes fotografías, con crónicas de todo lo que se ha realizado, que es mucho y muy importante en nuestra Facultad Regional. Pero volviendo al tema de nuestro programa, hoy repasaremos la tarea que realizan los departamentos de nuestra Facultad Regional Tucumán. Esa estructura que tiene la Facultad Regional Tucumán y todas las regionales de la UTN. Pero también estaremos por la biblioteca y con un personaje querido y querible que desde hace 35 años vende libros que son muy importantes para la formación de los ingenieros aquí en la Facultad Regional Tucumán. Así que sin pérdida de tiempo vamos a ingresar al desarrollo de esos contenidos. Facultad Regional Tucumán Facultad Regional Tucumán Ingeniero Walter Fabián Soria Una gestión de dos años y cuatro meses. Alcanzar el reconocimiento en nuestra sociedad mediante la búsqueda de la excelencia académica y los recursos tecnológicos es una constante en la gestión del ingeniero Walter Fabián Soria. Permanentemente se está trabajando en el mejoramiento de la infraestructura con recursos de producidos propios para un normal desarrollo de todas las actividades académicas, científicas y administrativas para todos los miembros de la comunidad tecnológica, docentes, alumnos, graduados y no docentes. Con el esfuerzo de los cuatro claustros, uno de los mayores desafíos que enfrentó esta gestión fue la acreditación de las cuatro carreras tradicionales de nuestra facultad. Ingeniería eléctrica, ingeniería eléctrica, electrónica, civil y mecánica. Este año comenzamos con el proceso de acreditación de ingeniería en sistemas de información que sin ninguna duda llegará a buen puerto. Entre las obras nuevas se destacan las siguientes. Renovación total de todos los sanitarios de la facultad. Reacondicionamiento de la playa de estacionamiento con el suelo estabilizado y cordón cuneta para una cobertura de 250 vehículos. Centro médico con consultorios externos y nueva oficina de atención al público de la obra social DASUTEM. Nueva vereda por calle Rivadavia y Ochava de calle España, lo que dio solución a la circulación de los opiatones. Extensión Aúlica Concepción, un viejo sueño de la comunidad concepcionense hecho realidad después de 20 años. 1.500 metros cuadrados con oficinas para el personal directivo y administrativo, aulas, mini-anfiteatro para 80 personas, bar y fotocopiadora. Centro Cultural Ingeniero Juan Carlos Recalcati. Espacio integrado por el Aula Magna, ingeniera María Isabel Jiménez. Jardín interno parquizado para expresiones culturales en el verano y sala de exposición pictórica. Adquisición de una unidad de transporte cero kilómetro con capacidad para 16 personas, destinada a viajes de estudios para docentes y alumnos. Renovación de 16 pizarras de vidrio y adquisición de 750 pupitres. Entre los eventos culturales, sociales, conferencias de destacados académicos y visitas de personalidades se destacan. Visita del señor rector de la Universidad Tecnológica Nacional, ingeniero Héctor Carlos Proto. Visita del señor vicepresidente de la Nación, ingeniero Julio Cobos. Reunión de camaradería en el aniversario de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional. Festival de Jazz. Peñas folclóricas solidarias. Festival folclórico realizado conjuntamente con el PUNA de la Universidad Nacional de Tucumán. Primer encuentro folclórico tecnológico con destacados artistas nacionales y regionales. Distinción, distinción como visitante ilustre a la señora Estela de Carlotto, presidenta Abuelas a Plaza de Mayo. Raúl Carnota, por su destacada trayectoria como compositor. Distinción personalidades de la cultura. Tuo Coplanacu, en reconocimiento a su trayectoria artística. Fiestas de fin de año. Homenaje al Día Internacional de la Mujer. Colaciones de grado en el Teatro Alberdi, con la entrega de 270 diplomas. Semana de la Ingeniería 2009. Apertura de la Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán, en la explanada de la facultad. Conferencias y charlas técnicas con destacados docentes. Viaje de estudios de alumnos de Ingeniería Civil a Mina Alumbrera. Por primera vez, la Facultad Regional Tucumán tiene un programa de televisión UTN-TV. La Tecnológica en Televisión, que se emite por CCC, Canal 13, los miércoles a horas 23. Ingeniero Walter Fabián Soria. Una gestión de dos años y cuatro meses. Una gestión de dos años. La Je Match. La Noz عízión. Una gestión de dos años. Una gestión de dos años. La Internet pressure. La� La Internet cooperation. Gracias. 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 Gracias.